Vamos a enviar un corrido que nos pidieron Todo comenzó porque le fue necesario Con su padre perdió, pero a su madre con llanto A aquel niño que creció, con la pobreza en la mano Sinaloense, su figura, el agua, el pozo rancho La vida le fue muy dura, muy difícil le tocó Escalando y batallando y conociendo la acción Mirando bien alerta, como todo fue en alcohol Sucesor de un buen soldado, respaldando el cero Aquí nada ha sido gratis, el puesto me lo he ganado Comandando y vigilando, con nombre de hombres armados Y en un pecho imaginaria, de flores yo tengo el mando Tránsito por Ocorone, también estacionarán Puro salen A la cierre Ya venía con agallas, porque el otro allá en la sangre Supo salir adelante, sin los riesgos y contarte Llegando a tener expuesto, un panodero es tan grande Es el gato y sus felinos, que trae línea de guasame Y puro en vivo viejo Ya que vean que también en vivo tenemos errores Saludos para los neves, que sembran a su lago Saludos para el quinquío, también para el compalao El puerito que es un pantera, que es pendiente de los ramos Y por una buena pelea, están las dos derrodados En el rostro se heredan, sin preguntar al combate En el rostro se heredan, sin preguntar al combate El tipo de camuflaje, sin en luz y por las calles Como los caguares, porción, porción Anterrados los miedos, la visión es adelante Ahí quedamos, pariente, como no, por ahí de las pedidas Haciendo la luchita, viejo, ánimo